En total serán 180 plazas las que albergará este complejo residencial y se incorporarán a las 25.000 que hay actualmente en la red de residencias de Castilla-La Mancha. Esta residencia que hoy se proyecta se va a sumar a la red residencial de Castilla-La Mancha que está compuesto por un número de plazas muy importante. Fíjense, entre plazas públicas y plazas privadas hay más de 25.000 plazas en Castilla-La Mancha y de ellas más de la mitad son públicas. En particular 13.708 son públicas. Se espera que este nuevo recurso residencial traiga consigo la creación de unos 80 puestos de trabajo directos especialmente de vecinos de Villacañas y de las zonas aledañas. Es que esta residencia con esas 180 plazas a pleno rendimiento supondrá la creación de al menos 80 puestos de trabajo directos si no más y lo que se sume de actividad en directa. Este es el primer paso para la construcción de la residencia y se lleva a cabo en un día muy especial justo cuatro años después de la vuelta de las urgencias rurales tras la supresión de este servicio por parte del anterior Ejecutivo Regional algo que ha destacado el presidente de Castilla-La Mancha. Hace cuatro años dijeron que ya bastaba, que no lo toleraban y por tanto hace cuatro años también que se ganó la batalla por la cual en Castilla-La Mancha han quedado garantizadas las urgencias médicas rurales. Tiene tanto derecho a ser atendido de un infarto alguien que vive en Tembleque como alguien que vive en Barcelona, en Madrid o en Toledo. Y eso, amigos y amigas, me parece muy digno de ponerse en marcha. Será un espacio en el que convivirán entre 15 y 20 residentes con características y necesidades de apoyo similares pero diferenciadas cuya combinación facilita la convivencia y el desarrollo de actividades y una relación de calidad con las familias y amistades de las personas que viven allí. El síntoma del éxito de que España cada vez vive más es porque vive mejor, pero ese éxito hay que financiarlo. Y yo me comprometo, amigos y amigas, a que eso pase en esta región. No estaremos a la cabeza de muchas cosas, pero en muy pocos años Castilla-La Mancha volverá a estar a la cabeza en sanidad, en educación y, por supuesto, en atención a las personas que más lo necesitan, en dependencia y en mayores. A día de hoy, los mayores de Villacañas no tienen ninguna plaza concertada en su localidad, teniendo que desplazarse fuera de su lugar de origen en caso de necesidad. Hasta 2012, la Junta mantenía un concierto de plazas que se canceló provocando el cierre de, hasta el momento, su única residencia de mayores.